saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más que tiene que ver con el mundo del motorsport mundial y bueno como sabemos fernando alonso encontrará un auto totalmente preparado para la indy 500 y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno el director de el conjunto arro mclaren sp taylor kill precisamente de la indy car series ha dicho que el asturiano fernando alonso encontrará un automóvil completamente preparado idéntico a los que pilotean patricio pato owart y oliver askew cuando este miércoles vayan a comenzar a rodar los entrenamientos libres de la edición 2020 las 500 millas de indianapolis bueno para kill lo que sucedió el año anterior cuando la participación de fernando alonso y de mclaren estaban en manos de el equipo carly no va no vaya a volver a producirse bueno 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 esto es lo que añadió cuando se produció el retraso en la carrera indianapolis y junto a la disputa de otras carreras que hace que hace que el equipo así mismo familiarizado con los protocolos del coronavirus bueno esto fue lo que dijo él su equipo actual está formado por mecánicos e ingenieros que trabajan a tiempo completo en arro mclaren sp gentes involucradas en todos los procesos y procedimientos desde el montaje del coche a las paradas en boxe en términos de paquito humano estoy completamente seguro de ellos bueno bueno de hecho el equipo tenía previsto alinear un tercer auto junto con el piloto de nascar jimmy johnson o el campeón mundial de fórmula 1 2009 el inglés jenson baton al volante en varias carreras pero debido al coronavirus o kobe 19 hizo que ese plan se aparcara y se mantuviera solo el del tercer automóvil para para el español alonso para indianapolis a la espera de que en 2021 la temporada pueda ser un poco más normal bueno como sabemos alonso está en eeuu desde el martes de la semana pasada una semana antes de comenzar a rodar un tiempo que le ha permitido a él trabajar en la base de de la base de del equipo precisamente en indianapolis en estado en el estado de indiana donde curiosamente está cerca del del óvalo de indianapolis donde se va a correr la donde se va a correr la indy 500 en el 23 de agosto y también probar en el simulador bueno esto fue lo que ha dicho kill el equipo está haciendo todo lo posible para ponerlo al día no es difícil porque ya ha afrontado las 500 millas de indianapolis con el mismo coche aunque los equipos han disminuido han sido diferentes es el piloto profesional de larga experiencia dos veces campeón del mundo así que si alguien que puede llegar y pilotar posiblemente sea él bueno y además el asturiano alonso va a contar con un ingeniero de notable experiencia en la categoría indicar bueno a este me refiero a craig hamson que es un poco como la guinda el pastel que mclaren ha puesto al servicio del competidor asturiano para esta aparición en la indianapolis 500 los resultados obtenidos por sus dos compañeros me refiero a askew y owart hasta la fecha hasta la fecha de hoy en día demuestran que el equipo es completamente competitivo y bueno y una vez más le deseo suerte alonso para que para que este año gane las 500 millas de indianapolis y hoy sea el primero en casi 50 años en obtener la triple corona y el segundo en toda la historia porque como sabemos el único hasta ahora sigue siendo el británico graham hill y bueno ahora con esto me despido adiós que me fuera chau